Hola mis hermosos, bienvenidos al canal Ahora Trevo, no olviden suscribirse, comentar, dar like y bueno hoy estamos con Frankie, hola y si, hoy vamos a estar haciendo un video de coloreando Monster High imagínense Monster High, si que emoción entonces vamos a estar dibujando o pintando a Draculaura y a Frankie ¡yay! me parece genial este video es para Iván Bubanz que fue la que nos sugirió, muchas gracias Iván Bubanz muchísimas, muchísimas gracias no hemos encontrado un libro de pintar de Monster High no te preocupes Frankie encontré unas hojas ¡genial! así que bueno vamos a estar pintando esas hojas y bueno vamos a empezar, estas son las hojas que vamos a estar pintando el día de hoy como les comenté, no he encontrado un libro de Monster High espero encontrar uno pronto y si lo encuentro pues podremos hacer más por el momento encontré estas hojas y pues son las que vamos a estar pintando encontré esta de Draculaura y encontré esta de Frankie así que pues vamos a pintarlas gracias por haberlas sugerido y pues aquí está tu petición y recuerden si tienen peticiones ustedes también déjanos saber en los comentarios las peticiones que ya me han dejado las he estado anotando así que no se preocupen y en los siguientes días van a venir videos con las peticiones y pues dedicados a cada uno de ustedes que me han dejado sus sugerencias así que empecemos y que les parece si empezamos con Draculaura vamos a empezar voy a procurar hacerlo más o menos como realmente es el personaje los colores que no tengo pues los voy a tener que reemplazar pero vamos a tratar de hacerlo a como es ella algunas cositas si pienso cambiarlas pero por la mayoría vamos a pintarla como es así que empecemos ¡Gracias! ¡Gracias! vean como está quedando me encanta combinar los colores como en esta ocasión usé para la orilla un marcador y luego usé este pero le aplané para ver un color más fuerte a veces los pinto más como más suavecito así que luego tono el mismo tono pero más clarito o más bajito de ella y bueno en este caso lo quería bien oscuro como normalmente tiene el pelo ella así que por eso le aplané y pues esto ayudó a que se vea más oscuro y bueno para su piel voy a estar utilizando un rosa que tengo muy pálido y lo voy a estar pintando su piel porque ya saben que su piel es un rosa pero un rosa bajito así que bueno voy a estar haciendo eso ah pero antes que nada voy a pintar sus uñas porque si no no voy a poder así que pintamos sus uñas y bueno acá también así y ahora sí podemos pintar y vamos a pintar lo que es su piel y ese es un rosa muy bajito y no le voy a aplanar para que quede aún más bajito para que sea el tono de la piel de ella así ahí pueden ver el tono es más oscuro lo puede hacer más oscuro pero en este caso pinté bajito y se ve más clarito ese es un tip que les puedo dar pero como les digo cuando se trata de pintar siempre usen su imaginación y ahora sí que cada quien tiene su estilo y yo digo que no hay manera correcta o incorrecta de hacerlo así que simplemente diviértanse y eso es lo bonito ¡Gracias! 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 ¡Qué bonito quedó! La verdad es que estoy fascinada con esta hoja quedó muy bonita o creo yo desgraciadamente la hoja estaba manchada entonces ahí ahora sí que esto pues ahí no pude evitarlo porque así venía la hoja pero creo que quedó muy bonita me gustó como quedó déjenme saber ustedes qué les parece y pues hagamos ahora la hoja de Frankie bueno vamos a empezar para Frankie voy a estar utilizando este color que es un verde como muy bajito para su piel igual voy a hacer lo mismo que con el Draculaur lo voy a pintar muy bajito para que no sea tan fuerte porque el color de piel de ella es como pálido como un verde pálido entonces voy a usar este para el cabello ya ven que su pelo es entre gris, negro, blanco entonces bueno voy a estar utilizando una combinación de negro y gris y también voy a estar dejando algunos lugares blancos porque su cabello tiene blanco así que bueno aquí tengo mi color blanco que mucha gente luego dice que el blanco para que así no se nota pero si tú lo pones lo dejas así y lo pintas blanco como que resalta realmente sí se ve aunque uno no lo crea sí se ve entonces voy a estar utilizando un poquito de blanco y pues ella sus colores son como aquas, azulitos entonces sus labios rojos así que pues vamos a empezar y vamos a pintar por aquí 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 Gracias por ver el video. 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 Y listo, vean mis hermosos como quedó. Decidí agregarle unos mechones así azules en el cabello. Y pues los zapatos hice uno de un color y otro de otro porque la muñeca que tengo yo, yo sé que muchos de los Master High tienen los zapatos iguales. Pero yo tengo un par de zapatos, o bueno, mi muñeca de Frankie trae un zapato azul y uno negro. Así vienen sus zapatos originalmente, entonces quise hacer eso, por eso fue que los hice así. Y bueno, lo demás nada más lo hice en tonos, no hice el traje exactamente como posiblemente va, pero simplemente quise utilizar los colores y hacerlo así como que ahora sí que a mi idea. Y bueno, esto como podrán ver le agregué un poquito de amarillo, nada más para darle un poquito de color porque sentía como que era todo azul, todo oscuro. Entonces le agregué un poquito de amarillo en los aretes y amarillo le puse la pulsera, nada más para darle un poquito de color. Pero vean, me gustó mucho, déjenme saber qué les parece, déjenme saber si les gustó la idea de los zapatos. Y pues espero que les haya gustado, a mí me gustó muchísimo. Y bueno, así quedaron los dos en esta ocasión, wow, qué difícil, creo que me gustó Draculaura. Me gustaron las dos, realmente me gustaron mucho cómo quedaron, pero en esta ocasión creo que mi favorita fue Draculaura, no sé, me encantan sus chongos. Creo que porque me llama más la atención el rosa que el azul, posiblemente por eso. Pero déjenme saber ustedes cuál fue su favorito. Y muchas gracias Iván Bubanz por haber sugerido este video. Te mando mil besos, les mando mil besos a todos. Y pues si tienen videos, sugerencias de libros de pintar, ojos de pintar, déjenme saber y yo con mucho gusto. Los quiero mucho, les mando muchos besos y muchos abrazos. Hasta la próxima mis hermosos, bye.